Bueno, pacasos, antes de empezar con el vídeo de hoy, vamos a abrir la cajita de Woodbox de este mes Que me he fijado en una cosa, ¿vale? ¿Veis aquí? Canto, trae una cosa de Pokémon, a saber qué coño es Así que vamos a abrirla En primer lugar tenemos aquí, panfetos Un Gremlin bien educado, jizmo, es un llavero de un Gremlin, tío O sea, esto en mi época eran furios, ¿vale? Vale, Gremlin, me he visto la película y está bastante chula Si no la habéis visto, iros a verla porque está bastante chula la película, la verdad ¡Ah! Aquí está lo de Pokémon ¡Oh Dios! ¿Esto qué es? ¡Mire! Charmander, ostras, creo que es como un Tupperware O sea, un Tupper, de hecho para meterlos, los Ventos se llama en japonés, creo Es básicamente donde los japoneses meten su comida para llevarse el almuerzo al instituto A ver si puedo abrirlo, joder Básicamente es eso, es un Tupperware de Pokémon Ostras, esto me va a venir muy bien, tío Me ha encantado, os lo digo en serio El diseño me parece brutalísimo, tío Por cierto, comentaros que está en la cajita de público y que se ha agotado básicamente Porque ha sido muy, pero que muy buena según he visto Y básicamente tendréis el enlace en la descripción para comprar vuestra caja Pero sería la de agosto, ¿vale? Que la de agosto me han dicho que vendrá cosa de Crash, de Super Mario y de alguna que otra cosa más Por lo que va a estar bastante chula también Me han traído también una cosa de Juego de Tronos Que no sé qué es ¡No jodas! ¡No jodas! ¡What the fuck! Es un maldito dragón de la Khaleesi Es el dragón que voy a hacer caso, creo ¡Madre mía! ¡Mira qué guapada! Es una figura Es una maldita figura de un dragón de Daenerys, tío ¡Cómo bola! Me cago en todo Esto lo tengo que poner ahí atrás, o sea ¡Me ha encantado! ¡A mi perra también! ¡Wow! En serio, flipante la caja hecha Es normal que esté agotada Es brutalísima Es brutalísima Y por último tenemos aquí una camiseta Que no sé de qué será A lo mejor de Pokémon o de... ¡De Harry Potter! ¡Mi saga favorita! ¡No puede ser! ¡No me lo creo! ¡De Especto Patrón! ¡Un tío de Harry Potter! ¡Me encanta! ¡Es verde oscura! ¡What a face! ¡Ve esto raro! ¡Me encanta, tío! ¡Me encanta! ¡Mirad esta preciosidad! ¡Mirad qué preciosidad de camiseta! ¡Qué pedazo de caja! ¡En serio! O sea, una camiseta de Harry Potter Que es mi saga favorita Una cosa de Pokémon Que es de mis juegos favoritos Una cosa de Juego de Tronos Que ahora mismo es mi serie favorita Y bueno, el Gremlin bien educado Pero bueno Brutal, brutal la caja esta Ahora sí, espero que Si os ha gustado esta caja Vayáis a comprarla en el link Que tenéis en la descripción Y ahora sí, vamos con el vídeo ¡Muy buenas pacasos! Y bienvenidos a un nuevo vídeo Bueno, hoy como cada semana Os traigo vuestras increíbles fusiones Que nos habéis mandado al correo Antes que nada, recordaros Que si nos queréis enviar vuestra fusión Tenéis el correo en la descripción El cual es Lugrebattle Arroba Outlook.es Los requisitos son muy sencillos Tamaño de 80x80 píxeles Y máximo de 16 colores Y ya sabéis que podéis votar Vuestras fusiones favoritas del vídeo Para que aparezcan en Pokémon Fusion 2 En la encuesta de la descripción Recordaros también Que sigáis enviándome fusiones Muy originales Como habéis hecho esta semana Que la verdad es que Ha mejorado muchísimo la cosa Sobre todo últimamente Me está llamando muchísimo la atención Fusiones de Pokémon De séptima generación Que la verdad He visto poquitos Dicho esto Vamos a comentar Las primeras tres posiciones Del vídeo anterior Sinceramente creo que Esta ha sido de las encuestas Más reñidas En gran parte Porque casi todas Estaban muy pero que muy chulas Pero aquí van los resultados En tercer lugar Tenemos a estos cangrejitos Con 434 votos Me niego a pronunciar El nombre de Kravik fusionado O sea es que es imposible Me cuesta la vida En serio Y bueno que eso Que tienen 434 votos Y eso que los últimos puestos Tenían cerca de 400 ambos En segundo lugar Tenemos a Drudactyl Con 804 votos Que sin duda Es una fusión muy pero que muy chula Y que veréis pronto en el juego Y por último Y probablemente Porque le di mucho bombo Tenemos a la fantástica fusión De Skizel y Flagoad Con 1242 votos Que estará también Dentro del juego Ahora si Comenzamos Pacasos Con las primeras fusiones Del video de hoy La cual es Snuffin y Glacin Pedifusiones originales Y aquí está la primera Fusionando a Snorun y Glalie Con Coffin y Whithin Dando lugar a esta fusión Tipo hielo veneno Que su creador Fly Samor Ha sabido aprovechar Muy bien la apariencia De Whithin con la de Glalie Y ha jugado muy bien Con ese parecido de ambos Mis 10s Vamos con la segunda fusión Que seguro que os va a hacer reír De hecho es que la he metido Por lo graciosa que es Aunque le hace falta Algún que otro retoque Nuestro amigo Daniel Del Hierro Ha cogido al Dios Bidoof Y a Biobarel Para fusionarlos con Comala Dando lugar a Comadoof Y a Comarel Dos Pokémon de tipo Normal y Normal Agua Sin duda Muy divertidas Y que me molaría Un montón verlas en el juego Ya vamos por la mitad Pacasos Y os traigo otra fusión De dos Pokémon De sexta generación Que me parece Que está curradísima Hay un trabajo brutal Sin duda en esta fusión Además de que es su creador Alan Jerónimo Me ha pasado también Los bug sprites Así como los dos frames Para que se pueda animar Dentro del juego Este Pokémon tipo Agua eléctrico No es otro que Heliocher y Klaulisk Fusión de Klauncher Y Klauwither Con Helioptile Y Helioly He de reconocer que Helioptile me encanta En serio Espero ver una fusión Muy chula con él pronto Continuamos con la cuarta fusión Y tenemos aquí A la línea evolutiva de Machop Fusionada con la de Liten Joder ¿Cómo se dice esto? Machten Torrachoke Y Incinechamp Son tres Pokémon tipo fuego lucha Que sin duda Brillan por la originalidad De sus fusiones Tenía muchísimas ganas De ver una fusión de Liten Y no me esperaba para nada Aún así Pero igualmente Me ha gustado bastante Muchísimas gracias A su creador Fijo Por volver a hacer un gran trabajo Como hizo con el Weasel Del vídeo anterior Y por último Pero no menos importante De hecho esta me encanta Demasiado en serio Sobre todo en la evolución Tenemos aquí a Rockraft Y a Lick and Rock Soul Que aprovecho para deciros Que es mi Pokémon favorito De la séptima generación Fusionados con Fennekin Y Delphox No hay mucho que decir Son geniales Quizá algo simple La primera evolución Pero la segunda Me parece espectacular En serio Tipo Fuego Roca Obviamente Y su creador es Juan Camilo Sin duda Merecen estar en el juego Y bueno Pacasos Espero que os haya gustado el vídeo Recordad pasaros a votar En dicha encuesta Y tened en cuenta Los consejitos Que os he dado Al principio del vídeo Recordad estar suscritos Al canal Para no perderos ningún vídeo Y dejad un buen acaso Si queréis más vídeos De vuestras fusiones Y en la descripción Os dejo también El vídeo anterior De esta sección De Battle Con más fusiones Nos vemos mañana En un nuevo vídeo Adiós Pacasos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!